Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. Y aquí seguimos en esta tarde hermosa. Y ahora les voy a platicar, mi gente, del primer juguetito que yo le compré a mi hijo cuando ya llegué a la USA. Vaya, les voy a contar. Y ahí ustedes me cuentan también los de ustedes, mi gente bella. Mira, yo recuerdo que un día mi hijo me dijo, verdad, yo llegué del trabajo y me dijo, mi hijo, mamá, me dijo él, verdad, este, quiero que me compres un carrito, me dijo él, va. Y le dije yo, verdad, ¿un carrito quiere? Le dije yo, entonces así va. Y yo me quedé pensando, sí, me dijo él, quiero un carrito, me dijo él, va. Y antes no le pidió un, 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 un pizvita. ¿Qué es un pizvita? Un pizvuelo. Ah, un pizvuelo. Ah, pues, pero no es mucho. Y él me dio un carrito, quiero, me dijo él, va. Y dije yo, vaya, le dije yo, ay, te lo voy a comprar, dije yo, así va. Entonces, y de allí, verdad, yo me fui, me acuerdo yo que yo me fui para el Walmart. Y allá, buscando yo el carrito, buscando. Es que otro remoto. No, Fer, sí, yo buscando, mira un montón de carritos. Ajá, que hay carros de, de todos precios, grandes y chiquitos, ¿verdad? Lindísimos los carros. Sí, para los niños. Ajá, para los niños. Entonces, y yo me acuerdo que yo agarré un, yo agarré un carrito, era rojo, casi se parece a este que nosotros tenemos. Pero era un carrito rojo, bien bonito, lo miré yo, pero era de control, de batería, se ponía el control, va. Y entonces, y yo llegué y le dije yo, vaya hijo, le dije yo, era chiquito, era como de una cuarta. Y le dije yo, vaya hijo, le dije, aquí te traigo el carrito, le dije yo. Y yo se lo digo, qué contento, mi hijo, cuando yo le dije que le llevaba el carrito. Ajá, Riven, ahora puede, ¿te acordás de ese carro que me pediste, Riven? Sí, yo bien me acuerdo cuando me lo compraste. Ajá, ¿y cómo lo miraste cuando yo te lo compré? ¿Que era chiquito o era algo grandecito? Yo, era como el tamaño de mi pie, en aquel entonces. Ah, no, en aquel entonces. Sí, en aquel entonces. Y vos, ¿por qué? ¿Cómo, cómo te, entonces quiere decir que si te acordás de ese primer carrito que te compré, no te he olvidado? Nada, no se me olvida, tiene buena memoria. Ajá, tiene buena memoria, ajá. Y yo era de controlcito y lo pudo manejar y todo eso. ¿Y cuánto dieras y lo pudiera recuperar, Riven? ¿Cuánto dieras? Ahora pregunte, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hiciste, Riven? Pues la verdad, lo perdí cuando nos mudamos. Vaya, lo perdió, vaya. Pero si ahora te acordaras de ese carrito, ¿cuánto dinero dieras por recuperar ese carrito? Pero especialmente que ese carrito, lo mucho que dio, ¿cuánto dio? Como 20 dólares, Riven. Ah, como 20 dólares. Sí, di 20 dólares, había más caro, ese era el más barato, Riven. ¿Cuánto dieras, Riven, por recuperar el carrito? Bueno, 20 dólares también, o un poquito más. Por decir, ese fue el primer regalo. Si lo encontraras, voy y me dijera, mamá, quiero volver a tenerlo, recuperarlo. Y aquí lo encontré y te lo vendieran. Porque mucha gente, Dina, han comprado las propiedades donde ellos vivieron en su juventud, lo que han venido a la USA. Ajá. Y solo porque ahí vivieron, ahí, hicieron, y cuando compraron ahí, se dieron por finalizado su sueño. O sea, las propiedades no valen una gran cantidad, pero por el orgullo de decir, aquí viví yo de arrimado y aquí lo compré. Ajá. Sí, hay personas que hacen eso. Y a Riven, yo, a Riven, usted le compró el dichoso carrito. Sí. Pero el carrito casualmente se perdió. Sí, se perdió en una mudanza, me acuerdo yo. Se perdió en una mudanza. Sí, me acuerdo yo que él me dijo cuando llegamos ya al otro lugar donde los mudamos, mamá, me dijo, no me sale el carrito. Y es que, miren, gente, uno cuando se muda siempre pierde una cosita, siempre. A ver, ¿por qué será? Que pierda, dime tú. No hay alguna, no, no, pero el carrito no lo queríamos dejar, el carrito no era así, gran bulto. A veces uno sí, no podía llevarse todo. ¿Y jugaste con el carrito por Riven? Y jugaba, jugaba con el carrito. ¿Enseñabas? ¿No entendés como más o menos un foto, como, como, como era, más o menos? Sí, encontré una foto, algo así, se veía. Ah, algo así. Carrazo, lindo. Porque cuando lo compramos de Riven, Riven, guas allá, en el Salvador, vos, todo, esa pija. Ah, ya, no, ya, 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 ya que lo tengan en su cuarto, Mauri, que lo tenemos todo bien, el chiquito. Yo voy a volver a hacer niños, traer de regreso, de todas maneras y que voy a hacer, pues. Entonces, todos vamos a hacer niños alguna vez en la vida, Mauri. Yo estoy más cerca de volver a hacer niños. Pero todos vamos a hacer niños. A ver, mi carrito, también. A ver, ya no voy a poner jugar con Riven en carrito. No voy a jugar con vos, Mauri. Recuerda de cuando compramos los controles, pongo a los tres. Sí. ¿Ustedes cómo llamas el juego, Riven? De PlayStation. PlayStation, señores. Riven con su control de jugar carrito. Y no acuerdas cómo chocaba yo, ¿te acordás cómo chocaba yo, Riven? Sí. Te vas a dar risa, ¿verdad? Ajá. ¿A quién no le vas a dar risa? Dale, gazo, hermano. Cuando jugábamos PlayStation con Riven, usted jugaba y no también compramos tres controles. Sí, tres controles, pero yo chocaba también con todo, yo no puedo jugar con volar. Pero vamos a aprender, vamos a aprender. Ahorita PlayStation se lo renovó, Riven. Sí, está roto. Ajá. El arruinado está... Está en descanso. No, ¿cómo se llama? Colgó los guantes. Colgó los tacos, Mauri. Colgó los tacos, pero lo tenemos guardado. Así que allá en El Salvador, cuando en el cuartecito de Riven, allá lo vamos a tener de recuerdo. No, pero vamos a comprar otra vez el carrito de Riven. Yo, la verdad, honestamente, a mí me hemos llamado la atención. Ahorita hay unos carritos que hasta gasolina le ponen Riven. Ah, sí. Ah, carritos de carrera Riven, de control remoto, pero con gasolina. Pero que hagan bien su bodo, hermano. Los puede llevar, eso lo llevan a las canchas, Dino. Ah. Mario, el que me llamó, tenía uno. Ah, no, hombre. No, no sabíamos eso, Riven. No. Hay control remoto con gasolina. No, pero mire. Sí, son de chiquititos, mira. Ah, y gasolina vertenciera. Sí, pero a los adultos les gusta jugar con ellos. Pero, agarran una velocidad. Pero madre, sí, pero madre, yo le pregunto a Riven. Yo, ay, que está grande, como siempre me voy a platicar de vez en cuando con él, yo le digo, Riven, te acordás del carrito que te compréis, dime. Y por qué me pediste este carrito, no me pediste otra cosa, es que no sabía, entonces, no, porque si no te hubiera pedido un PlayStation, tal vez me hubiera costado comprárselo, pero es que no sabía. No había, Riven. Nah, pero yo la verdad escogí un carrito de control, porque yo desde niño en El Salvador siempre había comerciales en la tele de carritos de control, siempre quería tener uno para ver qué se sentía. Pero lo tuviste, pero la gracias a Dios, y tuviste tu carrito de control. Entonces, en pocas palabras, lo disfrutaste, o sea, dos que tres veces, y nunca presentiste que te lo podían robar, o sea, así como niño en ese tiempo. Yo vivía con los primos, porque yo me acuerdo, voy a acordar de mi niña, que por un juguete yo me rampaba, hasta le gajo por quien quiera. No, por un juguete. No, hombre. No, y eran juguetes de plástico. Sí, allá los juguetillos. No, eran juguetitos así de plástico, y que tenían una pistolita, otros que eran indios, otros no sé qué, y así jugábamos. Y jugábamos. Yo me acuerdo que cuando yo venía del trabajo, ya lo llevaba yo al jugando, ahí en el piso, con su carrito de control, chocándolo. Pero sí, lo tuvo buen tiempecito, ya cuando nos tocó mudarnos, ya se nos perdió en una bolsa. Pero lo recuerdo, por ahí lo he preguntado. Pero, porque yo a veces, uno de madre piensa a veces que uno, en el transcurso que los hijos van creciendo, van olvidando algunos recuerdos. Pero no, es que a veces uno tiene recuerdos de cuando era bien pequeño. Yo me acuerdo que lo que a Ríos le gustaba, Dina, porque yo me acuerdo que a Ríos le gustaba, bueno, aparte de los juegos de Playstation, eran unas cositas de armar, juegos. Legos. Legos, o sea, a este le gusta. O sea, Legos, pero hay unos Legos que valían casi mil dólares. Ay, esos animales son caros, vos. Hijos Legos. Era interesante, y a quien a mí me gustaría tener un Lego. Ajá, para fabricar aquellas grandes cosas que fabrican, porque no es uno cerebro. Sí, Ana, Ríos. Miren, gente, hoy les voy a contar que estamos hablando de sí. A veces yo, no sé si me han visto en algún video, pero yo tengo en el cuarto, tengo un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Ana, un cajoncito? No. ¿Cómo se dice eso, Ríos? Lo que tengo en el cuarto, donde tengo yo mis pinturas y el espejo, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. un cajoncito de esos como para poner pintura gente yo los compro en el walmart y que eso viene desarmado entonces pero fíjense que saber el hijo mío de donde aprendió cosas pero yo los traigo desarmados y que eso se tienen que armar poner pieza por pieza y él me los arregla ellos yo los compro y a él ya los traigo yo a la casa y yo le digo vaya rey me vas a armar esto le dio este 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 como yo gaveterito le voy a decir pero es como un tipo mesitas bien chiquita yo creo que me lo han visto ustedes y la está en el walmart le venden todo desarmado a uno tiene que armar en la casa pero el cerebro para eso él me arma cualquier cosa que yo compre él me la arma sólo lleva el manual y ahí vaya y va bien inteligente así es mi gente que le contamos la pasada del primer carrito no es del primer juguete que mi hijo me pidió yo le compré el carrito que él quería un carrito verdad de control así que ya les conté mi gente veía así lo vamos a seguir no contando pasada a ustedes ahí nos dejó en los comentarios que fue lo primero que les pidieron sus hijitos y que les compraron y así mi gente veía así que nos miramos en el próximo vídeo digan adiós chicos adiós bye bye cuídense bendiciones mi gente bella gracias por ser parte del canal de dinablog 503